En estudios de HCH Televisión Digital, feliz fin de semana, que Dios les bendiga. Hoy están reunidos acá todos los vendedores ambulantes del Boulevard Francisco Morazán de la ciudad de Ciguatepeque, ubicados en el barrio El Centro y otros sectores, también en las bocas calles. Acá los vendedores ambulantes lo que están exigiendo es que el abogado José Flores se haga presente él personalmente y que hable con ellos, porque no necesitan intermediarios, necesitan que venga el juez de justicia municipal o el alcalde también, que escuche sus exigencias, sus necesidades, porque esta gente trabaja con préstamos, trabajan a diario, trabajan para llevar el pan de cada día a sus familias. Tenemos a una de las representantes acá también para que nos dé su declaración, su nombre y el mensaje que ustedes como vendedores ambulantes le envían a las autoridades. Buenas tardes, Ricardo Castro. Mi nombre es Claudia Esperanza de Ríos. Yo formo parte de los vendedores ambulantes, en la cual nosotros solicitamos de que llegue a un acuerdo de hacer su presencia el abogado José Flores o el alcalde como máxima autoridad. Con nosotros se puede hablar, solo necesitamos de que vengan ellos personalmente, que nos manden a terceros. Estamos dispuestos a que negociemos, a que escuchen nuestras propuestas y a que ellos nos den una solución, ¿por qué? Porque todos trabajamos con diarios, todos trabajamos con compromiso y si estos días que no se ha vendido, se han habido pérdidas exageradas, más que todo sobre la fruta y la verdura. Esas pérdidas que se tienen que pagar, compromisos que se deben realizar. Por eso nosotros solicitamos que para el día lunes se haga presente el abogado José Flores o que por lo menos se reúna a Corporación Municipal y reciba a los representantes de la directiva que ya están organizados. ¿Me repite su nombre? Claudia Esperanza de Ríos. Claudia Esperanza de Ríos, en representación de los vendedores ambulantes de Siguatepeque, que están reunidos, van a formar su propia directiva. Se van a ir el lunes. Eso es lo que están pidiendo abogado José Flores y el alcalde Juan Carlos Morales. Para el lunes, sesión de Corporación y que los reciban a todos ellos para que lleguen a un acuerdo. Ya basta de represión, de golpizas, de insultos. En Siguatepeque somos un pueblo sano, una ciudad tranquila y no es necesario que se llegue a este tipo de incidentes. Para HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro.